Empresarios privados en La Paz aseguran que no están en condiciones de pagar el segundo aguinaldo, pero que harán esfuerzos para cumplir con lo determinado por el Ejecutivo. Este año está garantizado el segundo aguinaldo para los trabajadores, sea del sector privado como también del sector público. Las repercusiones se dieron a conocer casi de forma inmediata. Poco después de que el presidente Evo Morales anunciara el pago del doble beneficio para este año, los empresarios aseguran que se trata de una medida política. Es un día muy triste para la economía del país, en especial para el sector privado, porque lamentablemente todas las solicitudes, explicaciones técnicas que hemos hecho al gobierno de que esta medida afecta a la economía del país en general y en especial a los empresarios, a pesar de todo eso, el gobierno mantiene una medida negativa, un impuesto ciego que perjudica en especial al pequeño y mediano empresario. El sector afirma que muchas empresas cerraron en los últimos tiempos y esta obligación pondrá en serios problemas a otras. Esperan el llamado del gobierno para dialogar. Las empresas dejan de tener flujo para realizar inversiones. Las empresas dejan de contratar personal formal. Y se ven obligados a cumplir la normativa, porque todos los bolivianos debemos cumplir las normativas. Pero el costo de cumplir esta normativa es muy alto para el país. El pago del primer doble guinaldo se inició el año 2013. Su confirmación depende del índice de crecimiento económico en el país. Hay obligación de cancelar este beneficio extraordinario si la cifra es de al menos 4.5%.